Venimos a ofrecer un hotel, tres estrellas, ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú, en la entrada de la ciudad. Es un hotel familiar, es un hotel amplio, con habitaciones y muy confortable. Eso vinimos a ofrecer. ¿Cuál fue la impresión en contacto acá con la gente? ¿Qué consulta? ¿Qué quieren saber? Quieren saber los accesos, en qué, en dónde estaría ubicado. Eso, digamos, son las preguntas básicas. Tarifas, por sobre todas las cosas, y las comodidades que ofrece el hotel. Y también entendiendo que el hotel está en el destino más demandado de la provincia de Misiones, que es Puerto Iguazú, ¿no? Sí, también está ubicado en un lugar estratégico, está sobre la Ruta Nacional 12, en la entrada de la ciudad de Puerto Iguazú. ¿Van a participar de la ronda de negocio mañana? Sí, vamos a participar lunes y martes. ¿Estuvieron ya teniendo diálogo con operadores? Más o menos, sí. Entonces, las expectativas son buenas. Son bastante buenas las expectativas.